Los datos muestran que 90% de nuestros doctores recomendarían Timberth que hace la atención mejor y que los pacientes, tenemos 79% de nuestros pacientes que sienten que muestran que al mostrar sus preferencias hace una diferencia en su atención, 87% tenían el papel que ellos querían, la voz que querían en su atención y 94% hicieron que los doctores se comunicaron con ellos en una forma que ellos pudieran entender. Estamos probando Timberth en hospitales en Oklahoma, en Massachusetts para entender el impacto que hace las desigualdades raciales y especialmente darle voces a las personas más marginalizadas históricamente porque todas las gentes que dan a luz merecen el derecho de tener un aparto correcto y eso eleva el papel de las profesiones y apoya la beneficencia para que las enfermeras y los doctores hagan lo más, lo correcto.